Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a grabar el bozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto a la luna, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si el que se subió o si el que lo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si el que se subió o si el que lo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios. No sé si el que lo bajó, si se subió o si el que lo bajó, si se subió o si el que lo bajó. Gracias.